Señoras y señores, que se enciendan las luces del escenario, porque aquí está este goleón santiagueño, aplaudido por todo un país, ¡Eres Jorge Belli! Para vos, Ariel Belli, gracias por tu buena onda, eh. Para todas las chaninas. Yerina, amiga mía, está llorando, porque en tu vientre llevas un bebé, y nadie entiende que, lo hiciste por amor, y a ni naciente orgullo, de ser mamá. Coraje, amiga mía, y ya verás, como se callan aquellos que hablaron de más. Tan solo tu silencio, sabe la gran verdad, también recuerda siempre, que tu pequeño tendrá papá. Yerina, déjale llorar, porque el pibe que va a nacer, en la coraje de una madre, como eres tú. Yerina, déjale llorar, porque el pibe que va a nacer, en la coraje de una madre, como eres tú. A todos los amigos de Mar del Plata, para Trula y Carlos, ¡Fanático! Música Janina amiga mía está llorando Porque en tu vientre llevas un bebé Y nadie entiende que lo hiciste por amor Janina siente orgullo de ser mamá Coraje amiga mía y ya verás Como se callan aquellos que hablaron de más Tan solo tu silencio sabe la gran verdad También recuerda siempre que tu pequeño tendrá papá Janina deja de llorar porque el pibe que va a nacer Tendrá coraje de una madre como eres tú Janina deja de llorar porque el pibe que va a nacer Tendrá coraje de una madre como eres tú 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 Gracias por ver el video.